Nos disponemos a escuchar el saludo de nuestra rectora de UNAM, Managua, Maestra Ramona Rodríguez Pérez. Buenas tardes a todas y todos los presentes en este auditorio, Fernando Gordillo, y los que nos acompañan a través de la plataforma virtual. Estimado doctor Luis Alfredo Lobato Blanco, vicerector general de la UNAM, Managua. Estimado doctor Denis Moncada, canciller de Nicaragua, gracias por estar hoy con nosotros. Maestro Roberto Enrique Flores, secretario general de la UNAM, Managua. Compañero Brian Wilson, nuestro homenajeado el día de hoy. Compañera Hulda García, compañera de vida de Brian Wilson. Familiares y amistades de Brian Wilson. Estimados miembros del equipo de rectorado. Compañera Darlene Hernández, coordinadora del movimiento ambientalista Guardabarranco. Compañero Carlos Eduardo Díaz, presidente de UNEM Nacional. Maestra Telma López, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas. Honorables miembros del Consejo Universitario de la UNAM, Managua. Honorables miembros del Consejo Nacional de Universidades. Estimados y estimadas miembros del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CENEA. Estimadas ministras y ministros que nos honran con su presencia. Compañero Edwin Castro, diputado y jefe de bancada del FSLN en la Asamblea Nacional. Miembros de los consejos de facultad y del Consejo de Centro del Polisal y de los centros de investigación. Estimadas y estimados miembros del Consejo de Juventud. Estimadas y estimados dirigentes de UNEM. Docentes, estudiantes, trabajadores administrativos. Autoridades universitarias de distintos niveles de la UNAM, Managua. Invitados especiales, apreciable comunidad universitaria, artistas, medios de comunicación, amigas y amigos que nos acompañan de manera presencial y virtual. La unidad que el mundo exige de nosotros es una unidad nacida del amor y del deseo de convertirnos todos en instrumentos de paz, justicia y solidaridad. Padre Miguel Descoto Brugman. La comunidad universitaria de la UNAM, Managua, se honra con este reconocimiento y entrega de título honorífico de Doctor Honoris Causa en Humanidades a Brian Wilson. Un hermano, un compañero, amigo, humanista, una persona solidaria, promotor de la paz, ciudadano comprometido con nuestro pueblo y con nuestra América. Su ejemplo, estimado Brian, es para nosotros un estímulo porque desde la educación debemos continuar aportando a la construcción de una cultura de paz sobre la base del amor, el respeto a los derechos humanos y a la autodeterminación de los pueblos. Nos corresponde la formación en valores para alcanzar el bien común, la defensa de la soberanía nacional y la convivencia pacífica entre nuestros pueblos. En el contexto actual, la educación universitaria tiene la responsabilidad de garantizar la formación integral de estudiantes de grado y de posgrado, formando ciudadanos comprometidos con la patria, con el pueblo, con nuestra gente, con el bien común. En consecuencia, aprovecho para reafirmar nuestro compromiso con la educación que propicia la formación en valores como el respeto, la solidaridad, la convivencia pacífica, la justicia. Tal y como manifiesta Casarini, los procesos educativos llevados a cabo en las universidades necesitan enfocarse en la formación de profesionales de nuevo tipo, capaces de identificar y resolver problemas más complejos que los del presente, que demandarán colaboración con sus iguales en otras partes del mundo. Autoridades universitarias, invitados especiales, auditorio en general. A continuación, una síntesis de la personalidad, quien en pocos minutos será investido como doctor honoris causa en humanidades de nuestra alma mater, UNAM Managua, Brian Wilson. Brian Wilson, nacido el 4 de julio de 1941, es un veterano estadounidense de Vietnam, activista por la paz, abogado y escritor. Sus experiencias en la guerra, lo transformaron en un revolucionario pacifista no violento. Brian comandó una unidad de seguridad de combate de las Fuerzas Aéreas de Vietnam, donde le tocó valorar el éxito de las misiones de bombardeo. Esta experiencia le marcó profundamente y le llevó a apoyar una gran cantidad de acciones de veteranos contra la guerra y como abogado a criticar el sistema de justicia penal de los Estados Unidos y su política exterior. Durante el periodo más intenso de la guerra homicida de Reagan contra el pueblo nicaragüense, Brian viajó y visitó gran parte de Nicaragua. Llevaba solidaridad. Fue testigo de las atrocidades y amigo de las víctimas de guerra. Como abogado y escritor, ha documentado la política de los Estados Unidos en casi dos docenas de países. Desde 1986, Wilson ha estudiado las políticas in situ en varios países, entre ellos Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá, Brasil, Argentina, México, Colombia, Ecuador, Cuba, Haití, Irak, Israel y los territorios palestinos, Japón y Corea, Japón y Corea, tanto del norte como del sur. Documentando el patrón de políticas que violan el derecho internacional y las leyes constitucionales de los Estados Unidos que prohíben la agresión y los crímenes de guerra. Wilson ha sido educador y activista, enseñando sobre los peligros de estas políticas. Ha participado en extensos ayunos, acciones de desobediencia civil no violenta y ha rechazado pagar impuestos para financiar la guerra. Ha tenido una variedad de trabajos que incluyen consultor penal, defensor de los derechos de los prisioneros, productor de lácteos, ayudante legislativo, asesor de impuestos de la ciudad e inspector de edificios, defensor de veteranos y pequeños empresarios. El 1 de septiembre de 1987, hoy hace 35 años, mientras participaba en una protesta contra el envío de armas estadounidenses 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 a América Central en el contexto de la guerra de la contra, Wilson y otros miembros de un equipo de acción por la paz de veteranos, bloquearon las vías del ferrocarril en Concord, California Naval, estación de armas. Un tren que se acercaba no se detuvo y golpeó a los veteranos. Wilson fue golpeado y finalmente perdió ambas piernas por debajo de las rodillas, mientras sufría una severa fractura de cráneo con pérdida de su lóbulo frontal derecho. Posteriormente descubrió que había sido identificado durante más de un año como sospechoso terrorista interno del FBI, según las disposiciones del grupo de trabajo antiterrorista del presidente Reagan, y que ese día se había advertido a la tripulación del tren que no detuviera el tren. Tres días después de que Wilson perdiera las piernas, más de 10 mil personas se juntaron en una reunión no violenta de apoyo a Wilson y contra los envíos de armas a Centroamérica. Entre ellos, Jessie Jackson y la compañera Rosario Murillo, junto con la esposa de Wilson, realizaron esta acción que tuvo lugar durante 10 días. Wilson ha recibido numerosos premios por sus actividades de paz y justicia, entre los que destaco. Premio Abadía de la Paz al Valor de la Conciencia en la Biblioteca y Museo Kennedy. Orden General José Dolores Estrada, Batalla de San Jacinto, en grado Gran Cruz, otorgado por la Asamblea Nacional de Nicaragua. Título honorífico de visitante distinguido, otorgado por la UNAM Managua. Agregamos a esta lista los reconocimientos que han sido entregados por la Juventud Sandinista y UNEN y el título de Doctor Honoris Causa en Humanidades, que el día de hoy, 1 de septiembre de 2022, será otorgado en este acto en conmemoración de 35 años del gesto heroico lleno de amor del pacifista Brian Wilson. Tiene varias publicaciones. Su último libro fue publicado en 2018. Se titula No me agradezcas por mi servicio. Brian tuvo un contacto muy estrecho con nuestro entrañable canciller de la dignidad, padre Miguel Descoto Brockman, acompañándolo en diversas acciones por la paz y defensa de la soberanía de los pueblos que luchan frente al imperialismo. Desde hace varios años, Brian Wilson tomó la decisión de mudarse permanentemente a Nicaragua. Hoy vive en la ciudad de Granada. Estimado Brian, nuestro agradecimiento por la aceptación de este título honorífico que la UNAM Managua le otorga, por su ejemplo de lo que debe de ser un ciudadano solidario, sensible, constructor de paz, un ciudadano integral, comprometido con los sueños y aspiraciones de nuestros pueblos. Estimados y estimadas jóvenes, estimada comunidad universitaria, estamos rindiendo justo reconocimiento a un hombre valiente, digno y generoso. Aprendamos de su ejemplo. Felicitaciones a usted, Brian, y a sus familiares. Honor a quien honor merece. Hay patria. Hay patria. Y porque hay patria, hay paz. Patria bendita. Patria siempre soberana. Patria siempre libre. Patria de todos y todas, con el bien de todos y todas en el corazón. Compañera Rosario Murillo. A la libertad por la universidad. Muchas gracias.